...el que tengan una visión tan cercana, como decía el Presidente, y con una capacidad de diagnóstico además para articular soluciones y que las soluciones estén en la voluntad política de poderlas plantear en todos los ámbitos, tanto en el ámbito nacional, en el europeo, como en el que compete al Gobierno de Canarias, que haya por parte del Cabildo la suficiente confianza con el Gobierno de Canarias, la buena sintonía para que en la onda de la reactivación económica estemos planteando soluciones ahora de corte inmediata y otras que vendrán por la vía de algo en lo que creemos, que es en que Canarias no puede establecerse en base a desigualdades y que las desigualdades en el hierro son ciertas porque así lo objetivizan todos los indicadores económicos, creo que hemos puesto el primer grano de la edificación de una construcción que tiene que ser común.